El escritor que trabajó con el príncipe Harry para el lanzamiento de su libro manifestó que se encontraba irritado con el príncipe por todas las revelaciones que éste le comentaba. El hijo menor del rey Carlos III ha sido una de las personas más polémicas y más problemáticas para la familia real británica debido a que con el lanzamiento de su libro de memorias Spare y el mini documental presentado por Netflix en donde el duque de Soxex reveló algunos secretos que robaban dentro de las paredes de la casa real y como eran algunos comportamientos de los miembros de la casa real. El libro de memoria se ha convertido en uno de los libros más vendidos desde su lanzamiento en enero del 2023 pero tal parece que antes de su lanzamiento hubo problemas en cuanto al contenido que sería expresado. J.R. Moringa fue el escritor fantasma que ayudó al príncipe Harry sacar adelante su proyecto. Sin embargo el escritor comentó que algunas veces se encontraba irritado con el duque de Soxex por el hecho de que suplicaba, rogaba y tenía comportamientos un poco fuertes cuando Moringa decidía cambiar algunas líneas de su libro. Ya que el príncipe Harry le mencionó varios aspectos fuertes de su vida que no podían ser expuestos sin duda. Asimismo cuando el escritor fantasma no seguía las órdenes del duque, las memorias no se tratan de ti, era lo que respondía el príncipe Harry. Aunque mediante la redacción y escritura del libro ambos se enfrentaron momentos de inconformidad, la relación entre ambos siempre fue buena y positiva a tal punto de que lanzaron un libro excelente y sus seguidores esperan que exista la posibilidad de que sigan trabajando juntos para próximos proyectos. Pero a ti, ¿qué te parece todo esto? Déjamelo abajo en los comentarios.